Se identifican a sí mismos como un grupo de pobres, enfermos y discapacitados de la archidiócesis de Lyon en Francia. Están conmovidos por el encuentro con el Papa. Llegaron acompañados de su arzobispo, el cardenal Philippe Berberin, y pertenecen a la organización Actuar Todos por la Dignidad Cuarto Mundo, un movimiento fundado por el sacerdote francés Joseph Resinsky para construir una sociedad digna y sin miseria. Francisco les dio las gracias y les apoyó porque dan muestras de una hermosa fraternidad evangélica. Nos encontramos con el Papa los franceses del grupo. El sacerdote Joseph Resinsky comenzó este movimiento en Francia, con personas pobres y consiguió entablar un punto de encuentro en la Iglesia entre personas pobres, personas con familia y personas ricas. Es un momento importante para quienes iniciaron este movimiento y el Papa quiere felicitarnos por lo que hacemos. Michel asegura que muchos de los 200 que estuvieron con el Papa lloraron, quizás también porque es un momento único en sus vidas. Fue un encuentro emocionante también porque el Papa abrazó uno a uno a todos los participantes. Fue muy emocionante. Somos muchos y muy pobres y era bonito porque el Papa nos dio una misión, rezar por el mundo. Es la mejor misión que existe. Y con esa misión en la cabeza y en el corazón, regresan a Francia con sus coloridos manuelos en el cuello, como un recordatorio del encuentro que vivieron con el Papa Francisco.